Con placas PDZ 9288 fue robado ayer en horas de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, fue despojado de su propietario, quien viajaba con un niño por 5 individuos fuertemente armados en el barrio Cabañas de San Pedro Sula y hoy han sido encontrados dos vehículos, este que estamos viendo en pantalla, que fue robado ayer mediante asalto en el barrio Cabañas de San Pedro Sula y que fue despojado por 5 individuos a su dueño, fuertemente armados Aquí mismo en este plantel lo vinieron a dejar y el día jueves se nos ha dicho que también en este mismo plantel, otro vehículo de esta misma marca, Forest K, pero con placas PBK 0919 que estamos viendo en pantalla, también había sido robado el día jueves en la mañana, donde estos mismos 5 individuos despojaron a la propietaria de este vehículo en el sector de la Montefresco la sometieron y le robaron este vehículo y vinieron a dejarlo aquí, en este plantel de la ruta 12 en San Pedro Sula